Música Música Genio 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 Fuiste a ti, fuiste a todos Que fue a ti y muerto que al cielo la primera vez Cuando los besos fueron de copas de abar Y que se lloran y se desaparecen Así se dispuso el amor y fue a su coherencia Queda aceptando todos y me hacen preguntas Y dejando tiempos, esto a cada muerte Pero nada más que decir Solo queda insistir en nuestro mundo Que fue a ti y muerto que al cielo la primera vez Cuando los besos fueron de copas de abar Y que se lloran y se desaparecen Así se dispuso el amor y fue a su coherencia Queda aceptando todos y me hacen preguntas Y dejando tiempos, esto a cada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Y que se lloran y se desaparecen 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 Ahora sí. ¿Cómo era, Javón? No, no. Vos lo dices. Vos lo dices. Dice, no, no, no. No, un beso. Se acarán a su tecatulo. Se acarán a su tecatulo. ¿Lo pasaste? ¿Lo pasaste? ¿Lo pasaste? ¿Lo pasaste? ¿Lo pasaste? Otra, otra. Otra. ¿Has visto cómo le apuesta a Calé? ¿Cómo? Hijo del padre separado. ¿Por qué? Lo pasé a un patrón y el de otro amigo lo pasé a otro patrón.